Alberto, Balestini, Ludmila, Elizabeth, de Cristófaro, Carla, Mnots, Silvia, Patricia, Arriola, Jessica, Edith, Durán, Roxana, Delia, Zola, Betiana, Nirea, Sabatero, Sarmiento, Natalia, Barriento, Cintia, Romina, Hernández, Macarena, Karen, Carante, Karen, Anabel, Zavala, Daniel, Darío, Pérez, Mariana, Rosana, Méndez, Emiliano, Raimundo, John, Cintia, Joana, Bertolotti, Sabina, Melanie, Reynoso, Brenda, Lucero, Brenda, Nair, Farsini, Luciana, Verónica, Flores, Micaela, Elizabeth, Roldán, Cecilia, Mabel, Salinas, Joana, Janet, Jiménez, Agustina, Antonella, Rosales, Elba, Joana, Coronel, Yela, Micaela, Maya, Janet, Tamara. Hasta ahí tenemos 27 de estas 42 viviendas que se sortearon hoy a través de la Lotería de San Luis para la ciudad de General Pico. La número 28, Sosa, Sonia, Karina, Rosales, Candela, Giselle, Quiroga, Jessica, Aide, Torres, María, Celeste, Contreras, Dayana, Anaí, Lavarriel, Noelia, Giselle, Villegas, Yamila, Pamela, Walters, Florencia, Narcisa, Lucero, Florencia, Marianela, Flores, Dayana, Liz, Romero, Karen, Samira, Lucero, Michael, Yael, Contreras, Agustina, Franco, Diego, Alejandro, número 41, Valor, Paola, Leonor. Y los suplentes que tenemos en el día de hoy, Coronel Lorena, Paola, Díaz, Karen, Melanie, Marín, Jessica, Gabriela, Peralta, Estela, Damaris, Quiroga, Deis y Dayana, Tamara. Y por último, las dos viviendas accesibles que fueron adjudicadas en el día de hoy, Chavarino, Claudia, Hortencia y Barrera, Víctor Hugo. Este es el listado definitivo de las viviendas que hoy fueron sorteadas, más los suplentes y estas dos accesibles que también fueron adjudicadas. A cada uno de ustedes agradecer la presencia.